Yo soy José Luis, tengo 76 años y nací en el Perú. Crecí cerca de mi abuela y soy el mayor de 12 hermanos. Mis padres fallecieron a los 44 y 54 años. Comencé a trabajar a los 20. Después de terminar mi carrera de contador, hasta hoy no paré para poder avanzar en la vida. Trabajé en grandes compañías nacionales y transnacionales, en las que recibí muchos consejos de mis jefes, los cuales me dieron mucho de su experiencia, autoridad y honestidad. Pero fue mi abuela la que sembró en mí los valores de honestidad, por los que me guío y me siento agradecido por él. En mi camino encontré el poema de Gabriela Mistera y el placer de servir, del cual me gustó el último cuarteto que dice, El servir no es solo de los seres inferiores. Dios es el que da los frutos y la luz. Podría llamar así al que sirve y tiene fijo los ojos en nuestras manos y nos pregunta cada día, ¿serviste hoy? En el Perú llegué a ser presidente de la mediciencia pública a cargo del hospital y el comedor de la provincia. Disfrutaba servir a la gente y servir fui honesto. Allá es fácil llenarse de dinero tomando de lo que hay para los pobres. Producto de la tensión política que se vivía en mi país, decidí venir a Canadá. Acá me he dado cuenta de todos los recursos y ayudas que hay para todos. Me he logrado insertar fácilmente en esta sociedad porque veo todos los beneficios que hay. Me siento muy agradecido de todas las personas y los centros comunitarios que hasta hoy me han ayudado. Acá yo también hago mi parte. Donde quiera que voy, comparto la información sobre los diferentes programas y servicios que yo conozco. Me da alegría poder ayudar y abrir el camino de alguna forma a los que vienen llegando. ¡Gracias!